Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y estamos aquí ya con los partidos de primera línea, así es, o partidos de marquesinas como le quieran decir y vamos a tener que hacer como siempre cuatro plantillas, nos van a dar un pack de jugadores variados Prime pequeño, un pack de jugadores Dero Prime pequeño un pack de jugadores variados y un pack de jugadores Prime Electrum, si completamos estas cuatro plantillas y si las hacemos pues finalmente nos darán un pack de jugadores especiales Electrum vamos a empezar con la primera plantilla que es de Suecia vs Grecia y nos piden que necesitamos y nos piden más bien un jugador de Suecia o Grecia jugadores de la misma liga mínimo 2, países de región máximo 6, etc, 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 está bien no se preocupen y bueno empezamos esta plantilla con talavera que la verdad estos jugadores no tienen un precio así que ustedes digan tan tan elevado, como pueden ver únicamente voy a poner de máximo comprar ahora 850 monedas ¿por qué? porque ya ustedes saben que si lo compran ahora pues obviamente no les van a parecer tantos jugadores de ligas así un poco desconocidas lo mejor es que lo pujen y así van a obtener un precio mucho más accesible que el de comprar ahora, creo que eso todos lo saben y pues bueno aquí como pueden ver hay un talavera en 550 monedas, o sea baratísimo, ese se consigue, este en menos de 500 vamos ahora aquí con el Shaggy Martínez y pues bueno busquémoslo en 850 monedas como pueden ver hay un jugador de 750 monedas también los otros tres son de 800 pero como pueden ver si yo comprara este, de comprar ahora lo obtendría porque en realidad nadie lo quiera comprar o sea no sé si me expliqué pero el punto que quiero llegar es que ustedes si lo quieren conseguir más barato váyanse a la puja y pues así este no le saldrá tan caro el jugador, nos vamos aquí con Quintana, este si por ejemplo lo están pidiendo mucho lo más factible sería cambiarlo por otro defensa central de la liga este MX pero pues bueno ahora sí que ya si ustedes tienen uno o ven que hay uno más barato de 70 o este o más de media o menos pues cámbialo por Quintana así que bueno ahora pasemos con Diego de Buen que este también va a costar como sus 850 monedas en comprar ahora y pues bueno no, 550 monedas si lo compramos ahora este ya saben vayan a pujar eso se los repito a más no poder porque pues es la forma más barata de conseguir a los jugadores, ahora aquí nos vamos con Rodríguez que es un jugador especial por eso este debería costar un poco más que los demás jugadores que estarían aquí en esta plantilla y pues como pueden ver también hay un Rodríguez en un precio accesible que es 800 monedas a comprar ahora o sea que no les puede salir más caro que eso el Chispa Velarde o sea precio comprar ahora 600 monedas nadie lo quiere ya saben si se van a pujar este lo van a conseguir mucho más barato nos vamos con David Cabrera que este también va a tener un precio yo digo que accesible o sea 850 monedas en comprar ahora efectivamente hay uno en 400 y pues bueno una vez más se los repito váyanse a pujar eso ahora sí para que no me digan ay por qué me salió tan caro, por qué costaba 800 monedas vete a pujar y ahí sí lo vas a conseguir mucho más barato ahora nos vamos con el último que sería Saldívar y pues bueno como pueden ver hay jugadores en existencia en menos de 800 monedas de precio de comprar ahora y únicamente lo que tienen que hacer sería poner un jugador de plata más especial o sea nada más ponen uno más que sea especial y este como se dice ya con eso casi casi que tendrían la plantilla terminada puede ser el que sea eso no les va a afectar en nada por ejemplo si ponemos este Rodríguez y este Juanfran aquí que no cuadran en nada como pueden ver van a seguir teniendo la química tendrán 73 y para que ya la puedan asegurar pues yo les recomiendo que pongan aquí a Juan Ignacio Dinano que es un jugador también de la liga MX pero es de oro pero ahora sí que está súper baratísimo ahorita se los voy a enseñar permítanme tan solo un momento en lo que cargan estas cosas y pues bueno ya esta sería la primer plantilla y estaría completada ah sí es cierto sí es cierto se me olvidaba comentarles recuerden que uno de estos dos jugadores este cómo se llama cualquiera de estos dos jugadores de aquí debe ser de Grecia o de Suecia no importa si es de plata o de oro pero uno de estos dos jugadores de aquí debe ser Grecia debe ser de Grecia o de Suecia déjenme ponérselos acá para que vean que no hay ningún truco no hay truco no hay trampa y pues este ya con esto tendrían la plantilla completadísima vámonos rápido vámonos rápido a ver a quién ponemos este mero porque me cae bien y ya pueden ver que tenemos todo en verde pasamos a la siguiente plantilla Alemania versus Rumanía y aquí vamos a hacer también una de la liga MX como pueden ver pondremos a Talavera y ya de él saben el precio aquí pondremos a Santa María que la verdad este si no chequé el precio pero según yo no debe estar en más de 750 monedas ah no si lo está así que lo más factible va a ser sustituirlo o bueno miren 800 monedas pero como les digo lo más factible a veces es sustituirlo y poner a otro que sea más barato pero pues en este caso por el tema química si lo pueden sustituir estaría de locos y si no pues ya no habría ningún problema porque creo que al momento de pujarlo no habría tantas personas que lo oferten si ven que en una puja les están ganando pues yo les recomiendo que se vayan a otra y así sucesivamente hasta que les toque porque pues en algún momento deberían tener suerte así que bueno ya también se sabe en este jugador que es Rodríguez su precio ahora vámonos con Torres Milo que también debe estar en unas que 800 monedas en precio y comprar ahora principalmente porque es un plata especial 750 al más barato aquí aquí no este debería costar como unas 600 monedas aproximadamente no estoy seguro si miren 400 monedas que les digo ahora vámonos aquí con Romito Romito poderoso todo grandioso y él si no sé cuántas monedas cueste exactamente ah miren salió baratito unas 600 monedas aproximadamente ahora vámonos con Chapito Montes que creo que él cuesta unas 700 monedas ah no me deja ah cuesta unas 700 monedas más o menos como pueden ver ya lo tengo miren 500 este 600 a ver busquemos uno de precio de comprar ya que salga barato es que no va a costar más de 700 monedas ustedes no se preocupen ahí hay otro de 1000 o sea se lo pueden buscar muy muy barato miren 950 monedas y pues como les digo o sea ustedes nada más busquenlo ya si lo quieren comprar ahora en el mercado se los recomendaría yo pero pues ya saben que lo mejor es pujar para que no les salga tan caro entre comillas hacer estos SBCs y cualquier ganancia que puedan tener pues no se la gasten comprando estos jugadores así que bueno pónganle que 900 monedas en precio de comprar ahora pero ustedes váyanse ahora sí que este a pujar a los jugadores y finalmente estamos aquí con Ruben Zambuesa que este sí está un poco más cariñoso por lo que estamos viendo Ruben Zambuesa no 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 este sí va a doler más miren 450 monedas pero porque apareció de repente así que vamos a sustituirlo lo que quería era que diera el link verde aquí con dinero así que bueno pongamos a otro jugador por ejemplo Roberto Alvarado que como les digo o sea yo lo que más yo más que nada buscaba los links pero pues no me había fijado que ya tenía la química completa Roberto Alvarado cuesta como unas 500 monedas ya se los había puesto ahorita ahí en pantalla pero lo vuelvo a hacer para que vean este a ver unas 550 monedas más o menos no entonces va a costar 600 cerradas efectivamente 600 monedas cerradas en precio de comprar ahora les va a salir más barato en este pujar al jugador y pues bueno únicamente necesitamos poner un jugador de Alemania o Rumania ya el que sea está bien no importa si es este de plata o de oro de bronce creo que no nos lo permiten pero bueno no creo que no tengan a ningún jugador alemán en su club o sea pues en qué mundo van a estar viviendo ahí que estoy haciendo y ponemos yo que sé a este para terminar la plantilla y lo completan con cualquier jugador arriba este pues ya como pueden ver si puede ser de bronce siempre y cuando tengan la calificación del equipo mínimo de 70 así que pasemos al Colombia versus Brasil y aquí esto ya se está poniendo un poco más difícil niño pues porque pondremos nuevamente una de la Liga MX pero aquí si están los jugadores que les digo por ejemplo los jugadores del Monterrey si están un poco más caros en precio ahora si en cuestión del precio de comprar ahora por ejemplo Héctor Moreno creo que no salía ninguno en 850 ah no si miren aquí está una de las excepciones y pues salen bastantes así que bueno este 750 monedas nada mal Rodríguez era otro de los jugadores que también salía un poco caro 850 monedas debe salir deben salir algunos bueno aquí están bastantes de hecho pero bueno estos si son de los jugadores que van a costarles aún así pujen o no pujen este 700 750 monedas a lo mejor les salen en 650 porque pues estos si son jugadores por los que se pelean bastante y pues no son como los otros que a lo mejor les toca suerte en alguna puja y les sale yo que sé en 300 350 monedas o algo así Craneviter creo que si está un poco más caro no este también está en 750 monedas ahora sí por decirla el único nuevo aquí sería el Chaka Rodríguez que este sí creo que va a estar en 800 por ser el de oro especial o también pueden poner a Gallardo bien este cuesta 700 monedas y creo que Jesús Gallardo el lateral izquierdo de Monterrey costaba 800 y eso que es de oro común 800 o lo mismo que el Chaka Rodríguez pero bueno ustedes pueden checarlos ahí y este ahora sí el único que también no les había enseñado era William Tecillo que él sí va a costar pues también sus 700 650 monedas pero lo bueno es que es jugador colombiano y ya no van a tener que preocuparse por eso y pues aquí nada más faltaría poner a Navarro pasemos con la plantilla final que es de Bélgica versus Francia y aquí este pondremos una combinación de la liga china con la liga este de la MLS pondremos a Blake que cuesta como unas que 800 monedas ahora que lo chequeé en el mercado unas 800 700 monedas como pueden ver aquí hay en 950 Long que va a ser un jugador especial de oro especial va a costar como unas que 1200 1000 monedas bueno como pueden ver aquí no menos 900 monedas venimos ahora aquí con un Cameron que este si va a estar un poco más carito más que nada por ser de Estados Unidos si pues necesite el link ahí con el lateral izquierdo de Estados Unidos este si va a costar 1000 monedas en precio de comprar ahora yo creo que si lo van a pujar como les digo siempre lo van a conseguir más barato así nos vamos con el que le da el linkazo verde que es Matarrita este va a costar también como unas 1100 1200 monedas aproximadamente en un precio de comprar ahora como pueden ver son 1100 monedas ya saben si lo pujan lo van a conseguir mucho más barato y bueno ahora si nos vamos con la parte de la liga china y pues bueno ahora si nos pondremos aquí con con Yi Xiang que va a costar como unas 850 monedas ahora si estos van a ser un poco más baratos ahí lo puse en 700 miren los encuentran unas en 700 así que este si está algo económico Memisevich el si no es ni chino ni nada el va a costar igual yo creo que unas 700 800 monedas aproximadamente lo buscamos aquí en transferencias y como pueden ver está ahí en 800 monedas y nadie lo quiere ahora nos vamos aquí con Moy que él si es de un oro común y nos costaría aproximadamente entre miren 550 monedas este 500 monedas en precio comprar ahora y ahora estamos aquí con Dembele que es el jugador belga y pues este si va a costar igual 850 monedas aproximadamente y pues bueno aquí se los muestro 850 800 monedas algunos y pues bueno ya saben precio a pujar este les va a salir más barato nos vamos con Larson que igual va a costar 850 800 monedas más o menos aquí está efectivamente y pues nos vamos con Gauleit y con Iloqui Iloqui si va a ser uno de los más caritos por ser francés y pues bueno no sé si vaya a subir un poco más su precio por el hecho de que pues va a estar en los SBCs como pueden ver si va a estar un poco caro 1200 1300 monedas pero ya saben en este si se los recomiendo 100% vayan al precio de pujar y les va a salir más barato ahora nos vamos finalmente con Gauleit que este si pues como por ser delantero centro de la liga china y es chino si va a ser un poco más económico 950 cuesta este pero pues yo creo que lo pueden conseguir en 600 550 monedas y se ponen con el precio de pujar ahora así que bueno eso sería todo en este video espero que les hayan sido de verdad muy útiles estas plantillas no creo que vayan a subir en lo absoluto su precio conforme vayan pasando los días porque no son jugadores que salgan creo que en Foodbin a menos que que literal hay una coincidencia enorme y pues este que sean las plantillas que hayan puesto ahí pero bueno espero que les haya gustado el video no olviden de dejar su like también no olviden de compartirlo con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse y activar la campanita de este canal así que nos veremos en la próxima adiós ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.